El Parlamento del Tesoro Estadounidense sancionó al presidente venezolano Nicolás Maduro. En un acto sin precedentes bloquea todos los activos del mandatario que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos. La medida responde a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Como dijo el presidente Trump a principios de este mes, Nicolás Maduro, que sueña con convertirse en un dictador, ha ignorado continuamente las acciones valientes del pueblo venezolano para defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Estados Unidos no mencionó los actos terroristas liderados por grupos de la oposición venezolana durante esta jornada electoral. La sanción contra el presidente Maduro se suma a la lista de 23 funcionarios y exfuncionarios venezolanos sancionados, solo en lo que va de este año 2017. Hemos llamado a que celebren elecciones libres y justas, a atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano, liberar a los prisioneros políticos y parar de oprimir a su maravillosa gente. El régimen ha exoído este llamado. Sin presentar pruebas, Washington rechaza los resultados oficiales sobre la participación de más de 8 millones de votantes en estos comicios. Estados Unidos dice estar preocupado por el pueblo venezolano, sin embargo, continúa amenazando con sanciones de carácter económico. Si ellos imponen sanciones, causarían más hambre y miseria y escasez de medicinas y demás bienes, y llevarían a la economía a una mayor depresión. Además, es ilegal que Estados Unidos lo haga, según la Carta de la Organización de Estados Americanos y también bajo la Ley Humanitaria Internacional. Las sanciones violan el artículo 19 de la Carta de la OEA. Aún así, el secretario general de la organización la solicitó ante una audiencia del Senado liderada por los políticos estadounidenses que han expresado desear que el presidente Maduro sea de puesto del cargo.